¿Y Jackson de GOT7 es acusado de pagar para tener encuentros íntimos más 18? El idol no ha respondido a las acusaciones, pero un usuario de redes sociales asegura trabajar en una estación de transmisión y afirmó que recibió la indicación de eliminar el contenido de Wang, pero fue desacreditado al confirmarse que el contenido del artista seguía disponible. Una marca que tendría la imagen de Jackson Wang como embajador finalmente eligió a otra celebridad en su lugar y se dijo que el integrante del grupo de chicos fue rechazado por publicidad negativa. Esto después de que por medio de las redes sociales la influencer china, Huang, compartió que tras el arresto de Li, 17 celebridades masculinas solicitaron los servicios de trabajadoras sex. Aunque no se revelaron las identidades directas, se dijo que sus apellidos comienzan con las letras L, W, C, H y Z, lo que provocó que muchos pensaran que era Jackson Wang.